Sánchez Azuara, ok, ayer tuvimos un en vivo, si se lo perdieron muy mal ustedes, porque fíjense todo puede pasar, como a la media hora de que habíamos salido del aire, recibo la llamada de Rocío Sánchez Azuara cumpliendo su promesa, porque es una mujer de palabra, y ella me prometió que me daría la versión oficial, oficial, de cuándo estaría al aire en TV Azteca o no, dependiendo de lo que iba a pasar, porque las negociaciones puede pasar todo. Entonces, me habla y me dice, pues aquí está, yo te lo prometí, te lo cumplo. Porque había mucha especulación, o sea, todavía ayer en la mañana hubo columnas que publicaron en general en abril, ¿no? Va a estar en abril. Pues bueno, nosotros tuvimos el dato exacto, 25 de abril es la fecha en la que el Rocío aparece en Azteca y el 8 de abril se acaba su programa en imagen televisión. Bueno, esto de verdad revolucionó Twitter, ¿eh? O sea, es increíble la la interacción que se generó a raíz de que publicamos esta noticia, tanto con otros colegas que publicó que nos retomaron, como nuestro mismo en nuestra misma cuenta, o sea, se armó todo un desastre en el Twitter por la información que les dimos. Sobre todo, pues, porque porque Rocío, pues, es una es una conductora muy importante de la televisión mexicana, ¿no? Es muy exitosa y pues mira, a ver, aquí hay muchas cosas que platicar porque mucha gente ha puesto en la, tanto en el video que hicimos como en en las otras redes sociales, que traición, que luego la van a correr de Azteca, que no sé qué. A ver, yo creo que aquí es muy importante entender una cosa. Este negocio es, es un negocio redituable, ¿no? Si tú estás haciendo un programa, a ver, porque es importante entender esto. Ella es la productora independiente también en imagen, ¿no? Ella hace su programa parte y se lo vende a imagen. Si imagen le dice, yo te pago cinco pesos, pero ahora llega TV Azteca y le dice, yo te pago veinte, ¿qué vas a hacer? Pusiste con el de los veinte. Claro. Pues es negocio. Business. Business. Exactamente, esto es un negocio. Y ella se ha. Pero aparte no nada, pero yo creo que también tiene que ver mucho, o sea, no nada más la lana, sino también la proyección que va a tener en el otro canal, ¿no? Seguramente hay, hay posibilidad, ella me lo dijo y yo se los compartí a ustedes, ella me contó que vienen otros proyectos, no solamente van a hacer ese proyecto, van a hacer más. ¿Por qué? Porque, porque están generando una productora, ella es la productora general de su contenido, y junto con Pamela y con Andrés, Andrés Tobar, están haciendo esta esta casa productora, ¿no? Entonces, pero aquí lo interesante también es, pues que esto pone en jaque a imagen TV. ¿Por qué? Porque al final ellos estaban ganando una audiencia que no tenían esta esta audiencia tan grande, en ese horario no estaba, ¿no? Esa es una realidad. En ese horario no tenían setecientos mil, ochocientos mil, no los tenía. Y ya no los van a tener, al menos para con Rocío, ¿no? Seguramente pondrán telenovelas turcas, yo supongo, este, no sé qué otra cosa podrían hacer para, para que esta crisis. Pues, lo que más tienen a la mano son novelas ahorita, ¿no? Sí, pues es lo más rapidito, porque además esto va a ser muy rápido. Repetir novelas. O sea, te fijas, estamos a nada, estamos a nada de ver a Rocío en TV Azteca, estamos, ¿qué es hoy? Es ocho. Es ocho. Hoy es ocho de marzo. Exacto. Es ocho de marzo. Para el veinticinco de abril. Bueno, el ocho de abril ella se va, en un mes. Sí. En un mes ya no aparece en pantalla de, de, de este, de imagen, ¿no? Sí. Ahora, aquí por ejemplo, va a ser diferente, creo, yo supongo que esto va a ser diferente, o no sé, quiénes sean los dueños del, del, del programa como tal, porque por ejemplo, ella se fue de tercera en Discordia, y le siguen sacando petróleo en Televisa. Ahorita está al aire. Capaz que empiezan a repetir los, los de los primeros, ¿no? Ajá, no, no te sorprendan, no sé cómo es en los contratos, no estoy tan enterado. Pues lo acaba de hacer Azteca, ¿no? Con los programas de Rocío. Ajá. Que ahí si eran totalmente de Azteca. Que mira, si ahora si te pones a pensar, esta negociación no viene de, de hace una semana, no viene de hace un mes. Cuando empezaron a repetir, eso es lo que pienso yo, cuando empezaron a repetir a Rocío Sánchez Azuara en TV Azteca, hace poquito, es porque querían calentar el horario. Empezaron a calentar y empezaron a decir. Empezaron a hacer familiar a Rocío otra vez en Azteca. Ajá. Miren lo que viene. Eso es lo que creo yo. Entonces, bueno, pues este es, este es el ofrecimiento y esto es lo que está sucediendo. ¿Qué va a pasar en imagen televisión? Pues imagen tiene, tiene problemas en este momento. Porque, por ejemplo, de las cosas que revelamos ayer, pues es que sale el sol, se queda sin Andrés Tovar. Ajá. No sabemos, y esto, ahora sí que pregunta al aire, ¿no? Si alguien te sale el sol me está viendo. Ajá. Y sabe si su programa se va o no se va, mándenme un whats. ¿Qué pasó con Andrés Tovar? Dice, no sean malos, díganos. Ok, Andrés Tovar. Nos estamos muriendo de la curiosidad. Este, deja sale el sol, ¿no? Ajá. Eso a mí me lo dijo Rocío. Deja sale el sol, porque aún cuando es productor independiente, yo no sé, supongo que va a ser otras cosas que le van a ocupar tiempo, ¿no? Por el momento. Porque Rocío dijo que vienen más proyectos, ¿no? Exacto. Entonces, por el momento es, adiós, sale el sol, Andrés Tovar. Y por ejemplo, ahí entiendo que Juan Soler haya aceptado hacer, vencer la ausencia, y entré a grabar la primera semana de abril, pues porque su productor que lo llevó, pues ya se va, ¿no? Pues igual y cambian nada más de productor, ¿no? O sea, se van a quedar huérfanos. Sí. O sea, papá Andrés se va, se van a quedar huérfanos, o se van a quedar sin programa. Pues como que ya lo habrían anunciado, ¿no? Hace muy poquito tiempo. No. 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 Yo no. Para otro. Ay, Jesús. A veces han salido programas y nos han dicho, oigan, el viernes fue el último, ¿eh? Y lo que también está bien misterioso, bueno, no tanto, es lo de los reyes del playback y ya se va, ¿no? Ah, bueno, eso ahorita. Eso es por también. Agárrense ahorita con lo de venga la alegría. Ajá. Agárrense ahorita. Sale el sol entonces. Bye. Bye, Andrés Tovar, pero no sabemos si el programa se va. Ahí está. Mira, tenemos eh superchat, dice hola Alexi, producer, les quiero preguntar algo. Eh, ¿creen ustedes que de forma inconsciente Televisa nos obliga a ver telenovelas? Felicidades mujeres y nos manda un superchat de cincuenta pesotes mexicanos. ¿Qué nos obliguen? Inconscientemente nos obligan de forma inconsciente. No, yo creo que de forma directa, mi Chavix. ¿A qué hora empiezan las novelas? A las tres de la tarde, ¿no? Ajá. Y la última es antes del noticiero, a las nueve de la noche. Ajá. Pues, ¿qué tenemos? Pues, sí. Los niños llegan a las dos, tres de la tarde, ¿qué ven? Ajá. Sobre todo cuando no hay, este, más canales, ¿no? Ahora también en Turquía, pues, ¿cuántas telenovelas están haciendo en Colombia? Pues, son muchos países, no solo estelizas. Y antes que repetía, y antes era peor, ¿eh? Porque antes las novelas también salían en la mañana. Pues, sí. Exacto. Y antes, ahorita empiezan a las tres, pero estoy hablando de los ochentas, noventas, las telenovelas terminaban después de que se acababa Lolita a la una de la tarde, ¿no? Sí, y agárrate. Y de ahí, y agárrate el maratón. Hasta las diez treinta de la noche. Entonces, yo creo que no, no era, no era inconsciente. No, inconsciente, no es. Es totalmente consciente porque funciona muy bien el aerodrama, o sea, eso es lo que pasa, funciona muy bien. Ahora, continuando con los cambios que vienen para Sal el Sol, esta es una exclusiva. Talina Fernández está preparando un nuevo programa. Ajá. No se sabe si será para un podcast, o será para radio, o será para YouTube. Pero es un programa donde se van a juntar Talina y amigas de ella famosas. Sí. ¿Verdad? De toda la vida. Y se va a llamar, ahí les va. Se está grabando el programa piloto, insisto, esta nota es una exclusiva, es una, un programa que se llama Rucas, pero no caducas. Está gracioso. Así se llama. Está chistoso. Rucas, pero no caducas. Y va a estar Susana Alexander, talina Fernández, Macaria, Luz María Aguilar, y Norma Lazareno. Es como cuéntamelo ya, versión senior, ¿no? Ándale. Versión de la edad dorada. Exactamente, ellas van a tener este programa, insisto, hasta este momento, no sabemos si va a ser podcast, si va a ser canal de YouTube, o si va a ser para un programa de radio, ¿no? Ella ahorita está en reporte índigo. Uh-huh. Doña Talina Fernández, y pues mira, se van a juntar, fíjate cuántos años de experiencia, pero cuánta cultura, ¿no? Porque a ver. Cuánto no tienen que decir. Sí, o sea, todas son cultas, todas son grandes en lo que hacen, ¿no? En la actuación o en la conducción, Talina en las dos, ¿te acuerdas que también era actriz? Sí. Este, pero, por ejemplo, Macaria, ¿no? Lo máximo Macaria como actriz. ¿Cómo se llaman los vecinos? Ah. Magdalena. Magdalena, sí, Magdalena. La fifí. Y luego está doña Susana Alexander, que yo me acuerdo que en los noventas tenía una supersección de poesía en el programa de Guillermo Ortega, al despertar. Ya. ¿No? ¿Te acuerdas en los noventas? No. ¿No te acuerdas? Me acuerdo del despertar, no me acuerdo de ella. En el despertar, era Guillermo Ortega, y luego estaba Mayra Saucedo. Sí. Estaba Susana, estaba Horacio Villalobos. Ajá. Como, como el conductor de espectáculos junto con este, era con Marta Carrillo, ¿no? Se me hace que sí. Es que talía muy temprano. ¿Qué hora salía el despertar? Pues sí, al despertar. No, imagínate. Sí, a las siete de la mañana. Yo nomás para Chabelo me desvelaba en los ochentas después, me perdieron. No, pues yo sí la veía porque me iba a la escuela a esa hora. Ah, mira. Entonces le prendía y la veía un rato. Y Susana Alexander tenía esa supersección de poesía. ¿Qué? Entonces, yo creo que va a estar interesante. Rucas, pero no caducas, nuevo programa que prepara Talina Fernández, y por supuesto, creo que también es una respuesta y una reacción pues a que algo va a pasar en sale el sol. Es que desde el nombre se nota que no se van a tomar en serio, que va a estar chistoso, ¿no? Que va a estar gracioso. Mira, tenemos más datos turbios del pasado, ¿de quién crees? ¿De quién? De Yuri. De Yuri. De Yuri. ¿Qué pasa con Yuri? Aquí nos está diciendo Jorge Gerardo dice, hubo un tiempo cuando se fugó con su novio, en que Yuri estuvo apestada. Es que antes no estaba bien visto que se que se fugara con su novio. Es la época en que se puso de sexy y luego reestructuró su relación con el público, promoviendo su relación con su mamá. Pero se casó con su novio, ¿no? Ya volvió al buen carril. Claro, o sea, ella se, ella huye en los premios TV y novelas, Yuri, y huye con Fernando Iriarte, hijo de Maxine Goodside, pero se casan al par de días. Y fue su representante, ¿no? Ajá, y fue su representante y luego su transante, según decían. Según decían. Según dijeron. Y este, y ahí después cuando se divorcia de él. Que la mamá los andaba persiguiendo con pistola, ¿no? No estaba en novelas. Ajá. Cuando se divorcia de él, es cuando hace el disco este de libre y todo eso. Ajá. Pero ya cuando se divorcia. Sí, pues aquí no está cronológico. Ajá. Entonces, digamos que sí, entre ochenta y seis y ochenta y nueve, hay una crisis musical de Yuri. Pues ha tenido muchas, ¿eh? En su carrera. Claro. Como todas las estrellas, ¿no? Pues que ¿cuántos años lleva de carrera? Están arriba, están abajo. Este, oigan, ya les tenemos el dato. Sale el sol, no sale del aire. Ok, se queda. Ajá. Sale el sol, no sale del aire. Cambia el productor. Sí. Ahí está. Obvio. Sí, se va, se va, eh, Andrés Tobar, tal cual lo hemos dicho. Es que nomás está yendo una persona. Ajá. O sea, el productor de sale el sol es Andrés Tobar, eso yo ya se los había dicho desde ayer, ¿no? Que se va, pero el programa no desaparece, no se acaba. Eso.